Cuando un primer ministro británico renuncia, es su partido político por el que fue elegido el que debe seleccionar sus posibles sucesores y llevar a cabo una votación entre todos los miembros, en este caso, el partido conservador, para ahí escoger su reemplazo. La próxima semana comenzará el proceso para designar al sucesor de Theresa May como primera ministra del Reino Unido. Según expertos, se tratará de una carrera a la que se espera se presenten numerosos candidatos, aunque de momento el único que anunció oficialmente sus ambiciones es el controvertido ex ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson. Hay muchos corredoras y corredores en esta carrera en particular, probablemente el favorito ciertamente entre los miembros del partido conservador, pero quizás no en los miembros del parlamento es Boris Johnson, ex ministro de Relaciones Exteriores, ex alcalde de Londres durante ocho años. Sin duda sería la elección de los miembros del partido, pero como digo, no necesariamente los miembros del parlamento. Quien asuma este cargo será nombrado antes de que comience el receso estival en el parlamento británico, previsto para el 20 de julio, según lo anunció el viernes el partido conservador tras la dimisión de su líder. El próximo líder del partido conservador encabeza exactamente el mismo tamaño que el grupo de conservadores, que es una minoría en la Cámara de los Comunes, confiando en el apoyo de un partido minoritario del norte de Irlanda, los unionistas demócratas. Todo esto sigue siendo igual. Entonces la pregunta es si un nuevo primer ministro podría regresar a la Unión Europea y obtener un acuerdo diferente más atractivo para el parlamento. Los candidatos finalistas se determinarán a finales de junio para que los miembros de este partido puedan reunirse con ellos y cuestionarlos y así emitir sus votos a tiempo para que el resultado se anuncie antes de que la sesión parlamentaria se levante en el verano.